Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, buenas noches. Buenas noches, bienvenidos. Muchas gracias por conectarse puntualmente. Bueno, vamos a iniciar. No les voy a quitar mucho tiempo. Solamente el objetivo de esta reunión es recordar los detalles que ya necesitamos tener listos para el inicio de la próxima semana. Y si surge algún comentario, si surge alguna duda, pues aquí estamos. Para eso es la reunión, ¿verdad? Y vamos a procurar tomar solamente tal vez un máximo de 30 minutos, ¿verdad? Porque pues para que ustedes sigan haciendo sus cosas y yo tengo la videoconferencia con los participantes después de esta reunión también. Entonces vamos a iniciar. Bueno, en primer lugar, tenemos ya el inicio confirmado de los grupos que vamos a tener en esta, en ejecución en esta campaña. Y esta vez tenemos dos fechas de inicio. Siempre hemos tenido la misma fecha de inicio para todos los grupos, pero ustedes saben que depende mucho del INSAFORM, ¿verdad? ¿Cómo es que esto? Al final ellos nos confirman, que aceptan, que no aceptan. Ellos dicen cuántos participantes aceptan. Nosotros mandamos los grupos de 20 participantes, pero de repente ellos rechazan a alguno. Y pues nosotros dependemos del INSAFORM. Entonces, todos ustedes que tienen asignados principiante 1 y principiante 2, ¿verdad? Cualquiera de los dos niveles, ustedes tienen inicio el lunes, lunes 12. Este próximo lunes inician ustedes. Ahora bien, terminan, son cuatro semanas corriditas, ¿verdad? De lunes a viernes. Y la fecha de finalización es el viernes 7, si no me equivoco. Sí, viernes 7 de mayo. Eso es para los principiante 1, principiante 2. Ahora bien, para los principiante 3, principiante 4 y principiante 5, tenemos la fecha de inicio un día después, es decir, martes 13, ¿verdad? De manera que vamos las cuatro semanas, iniciando martes, y luego la siguiente semana, del viernes 7, tenemos el lunes 10, es feriado. Ese día no hay clases, ¿verdad? Recuerden que el INSAFORM, ellos, así como que, el lineamiento es que cuando es un feriado nacional, ahí ellos no permiten que ejecutemos cursos. Si ellos están de vacación, no podemos ejecutar cursos, aunque nosotros trabajemos, pero si ellos están en vacación, no podemos nosotros. Entonces, lunes 10 no hay clases, y los que tienen principiante 3, 4 y 5, terminan módulo martes 11. Esas serían las dos fechas que vamos a tener para las ejecuciones de esta campaña. Ahora bien, ya estamos trabajando, pues promoviendo los cursos, porque la intención es iniciar pronto, ¿verdad? No lo vamos a tener como en espera, cuando ustedes finalicen, luego tener que esperar. Esta vez han tenido que esperar, sobre todo por la semana de vacación que estaba ahí, ¿verdad? Y que teníamos que esperar la confirmación del INSAFORM. Pero la intención es ejecutar los cursos así como back to back, ¿verdad? Es decir, terminamos ahí, empezamos el siguiente lunes, y esa es la idea. Entonces, de esa manera es como estamos proyectando fechas, y ya se las confirmo. El día de hoy empezamos a recibir ya las confirmaciones de parte del INSAFORM. Entonces, yo ahora yo puedo así categóricamente confirmarles que vamos con esas fechas. Hasta el momento, todos los participantes de los grupos que nos han confirmado han sido aceptados, de manera pues que, por el momento, todos los grupos están de 20 participantes. Mañana nos tienen que enviar las confirmaciones de los grupos que inician el martes, y esperamos pues que todo sea igual que ahora, ¿verdad? Que todo sea favorable, ¿verdad? Pero de todas maneras, siempre estamos en comunicación. Eso es respecto a las fechas. Ahora, vamos a hacer un recorrido de todas las actividades que tenemos que hacer, ¿verdad? Para que estemos todos en sintonía. Si hay algo que ustedes necesiten o deseen consultar o comentar, por favor, me detienen, que aquí estamos para que conversemos, y entre todos pues nos ayudemos a que quede todo claro. Oye, no tengan pena. Si no me interrumpen, yo no paro, así que ustedes me dicen ahí. Buenas, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenido. Gracias a Dios. Gracias. Me alegra. Yo me incorporé justamente cuando se estaba explicando sobre los grupos 3, 4 y 5. En el caso de que a mí me tocaría, principiante 2, iniciamos el día lunes. Así es. Inician lunes 12 de abril y finalizan viernes 7 de mayo. Así es. Ah, ok. Lo voy a anotar. 7 de mayo, 12 de mayo y 7 de mayo. Ok. Gracias. Solamente eso. Cómo no, a la orden. Vamos a ver. Les he dado acceso a varios, a varios, les he enviado varios enlaces, ¿verdad? Y quiero que los vayamos viendo juntos. Les he dicho, la meta es 30 minutos la reunión. Vamos a estar acá. Veamos acá. Yo les quiero mostrar. Les he dado el enlace para que ustedes puedan llegar al drive, que es donde están todas las carpetas, ¿verdad? Es donde ustedes pueden encontrar todos los grupos, ¿verdad? Y están con el código que corresponde. Adicionalmente está el nombre de ustedes para que sea más fácil ubicarlos. Ahora, aquí afuera lo que les quiero mostrar está el documento en PDF, que es la carta didáctica. Aquí esto es bien importante que lo tengamos muy claro porque el INSAFORP lo que hace es un cruce de información. Esta carta didáctica se elaboró, se envió al INSAFORP antes de ejecutar los cursos. El INSAFORP la revisó, la observó, modificamos hasta que ellos la aprobaron. Entonces, ellos esperan ver reflejada en las videoconferencias el desarrollo de la carta didáctica. Y les quiero mostrar. Está acá. Les quiero mostrar. Acá está. Si abrimos el documento, vamos a encontrar un documento de 48 páginas porque acá está, mire, en inglés principiante, módulo 1, módulo 1, módulo 2, módulo 2, módulo 3 y así. Aquí están todos los niveles, desde el principiante 1 hasta el avanzado 6, ¿verdad? Entonces, usted tiene el cuidado de ubicarse en el módulo que usted está impartiendo, ¿verdad? No es que la carta didáctica sea solo de su módulo, sino que aquí están todos los módulos. Y aquí usted va a encontrar justamente que la distribución es una unidad por semana. En el caso de los principiantes, acá está la forma en que usted va a nombrar sus videos. No es otra manera. No es que hoy hice un refuerzo y pongo review. Es aquí. Así como lo ha autorizado el Instaform, así van nombrados los videos. Acá está en la carta didáctica. Usted lo encuentra. Adicionalmente, a la carta didáctica, si usted, veamos si podemos, acá, mire, le voy a mostrar. Regresamos al Drive. Voy a abrir uno, a ver si lo podemos, si podemos ver el contenido. Sí, gracias. Entonces, si usted se fija, a las planificaciones nosotros ya les hemos puesto el nombre, así como está en la carta didáctica, ¿verdad? Entonces, es como otro apoyo para que no nos vayamos a confundir un poco en el sentido de que podamos ocupar otro nombre. Acá está. Vamos a ver. Estamos acá. Bueno, si usted entra a la carpeta con su nombre, usted ahí sí va a encontrar las planificaciones que corresponden a su grupo. Y cuando usted abre una planificación que está dentro de su carpeta, estamos ahorita en la carpeta de José Gustavo, usted verá que la planificación ya tiene todos los datos, tiene la fecha en que usted va a impartir la planificación, tiene su nombre, tiene todos los componentes que el Instaform espera, tiene acá la metodología, los pasos de la metodología que ellos esperan, ¿verdad? Están aquí bien definidos y está su nombre aquí al final. Lo único que necesitamos de usted es que se tome el tiempo de leerlo para que, en efecto, lo que está planificado junto con la carta didáctica sea lo que se refleje en la videoconferencia. Cuando el Instaform audita o monitorea nuestras videoconferencias, ellos ponen mucho cuidado en dos aspectos. Número uno, y es una de las cosas que ellos siempre insisten, es que en la videoconferencia se refleje que ustedes se apegan al manual que ellos han brindado. Eso es lo que ellos necesitan ver. Que el hilo conductor de todas sus videoconferencias sean el manual, ¿verdad? Entonces, eso nos implica, pues, que la carta didáctica y la planificación vaya apegada al manual, porque es lo que ellos esperan. Ahora bien, ese es número uno. Y número dos, que nosotros como facilitadores fomentemos y hagamos en las videoconferencias espacios y dinámicas de manera que los participantes interactúen entre ellos a pesar que estamos impartiendo las videoconferencias con apoyo de herramientas tecnológicas. Entonces, tenemos que hacer uso de los breakout rooms, ¿verdad? Para que haya interacción. Y el breakout room no es para que el facilitador lo deje trabajando y se vaya a comerse un pancito, ¿verdad? Para mientras llegan las 10 de la noche. Sino que es para estar monitoreando a todos los minigrupos, ¿verdad? Que tenemos ahí formados. Ahora, usted fomenta y usted promueve también la interacción en el aula principal, ¿verdad? Usted ahí mismo puede poner a un par de participantes a que practiquen delante de todos y luego otra pareja. Así, prácticas breves, pero que se vea la interacción. Esa es la interacción en las videoconferencias. Está también la interacción en la plataforma, que es en los foros de discusión que están abajo de las videoconferencias, ¿verdad? Que ustedes, vámonos para la plataforma. Así vemos de lo que estamos hablando. Vamos a ver acá. Estoy acá. Vale, muy bien. Si me vengo a las... Perdón. Y la evaluación que hace InstaForp, bueno, en este caso es presencial o agarran alguna, agarran alguna, algún video ya hecho. Las dos cosas. Fíjese que los monitores del InstaForp de repente entran, de repente entran a la videoconferencia que ustedes están impartiendo y ellos se quedan ahí, le pueden hacer preguntas a usted o a los participantes y ellos están tomando nota y ellos están ahí. A veces se han quedado las dos horas de videoconferencia, a veces en diez minutos ellos salen. Eso depende sobre todo de la carga que ellos tengan en su calendarización, ¿verdad? De los cursos que tengan asignados a monitorear. Pueden hacerlo de esa manera, pero principalmente ellos lo que hacen es, y esa es la insistencia nuestra de que los videos estén en YouTube antes de las ocho de la mañana del día siguiente, porque ellos, a las ocho ellos empiezan a trabajar y a esa hora empiezan a monitorear. Toman los videos de anoche y empiezan a, y ya van el video ya sin tanta presión, ¿verdad? Pero entonces ahí empiezan ellos ya con sus teclas a evaluar, exactamente. ¿Verdad? Jesús, tenía algo que comentar. Sí, muy buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Con relación al lesson plan, hay una parte que dice mostrar la PowerPoint. Entonces, ¿esa PowerPoint ya está hecha o la tenemos que crear nosotros? Sí, tendrían ustedes, pero las PowerPoint que nosotros usamos son de tres diapositivas, tal vez cuatro. Ok, perdón, ¿y hay algún formato específico, alguna plantilla que utilizar o podemos nosotros? No, 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 no. Usted, ahí su creatividad, ¿verdad? Ok, bueno, gracias. Bueno, vamos a ver. Entonces, estábamos viendo acá, si nos, si vamos acá al, acá a la primera sección de ejercicios, usted ve que este es un curso que ya finalizó. Entonces, el primer componente es el video del día lunes. El siguiente componente es la tarea del día lunes. Esto lo vimos en la sesión de inducción. El segundo componente es la videoconferencia del martes, tarea del martes, video del miércoles, tarea del miércoles, y así sucesivamente. Ahora, abajo de cada video, usted tiene acá un foro de discusión. Para que usted pueda agregar alguna pregunta, para eso es que les he compartido, justo unos minutos antes de la reunión, una guía que nuestra compañera Jessica Cerritos, amablemente, pues, nos elaboró y nos la ha compartido, para que tengamos como ahí los pasos de cómo hacer para poder agregar las preguntas al foro. Ahora, quiero aclararles que, para que ustedes puedan hacer eso, tienen que esperar a que la primer videoconferencia esté ya en la plataforma, ya esté cargada. Mientras no haya videoconferencia cargada, no se les va a habilitar la función. Entonces, el primer día que ustedes tengan clase, ese día, por más que estén ahí viendo cómo lo hacen, no lo vamos a poder hacer porque es una limitante que tenemos en la plataforma. Pero ya el día siguiente, cuando su videoconferencia, número uno, esté cargada, ustedes perfectamente van a poder colocar su pregunta. Y esa ustedes deciden, ¿verdad? De acuerdo a, ustedes han visto ya la videoconferencia con sus participantes, ya ustedes vieron por dónde podría ir la pregunta que es más conveniente para el grupo que tienen asignado. Ustedes deciden de qué manera, pues, van manejando esa actividad, esa dinámica de refuerzo. Y ahí, en ese foro de discusión, es donde, a pesar que no tiene ponderación, en ese foro de discusión, es donde el INSAFOR va a poder ver la interacción entre los participantes fuera de la videoconferencia. El INSAFOR no tiene acceso a los grupos de WhatsApp, de manera que ahí no podría, pues, ver interacción. Entonces, los grupos de WhatsApp los vamos a dejar como para, si ustedes desean algún material adicional que compartirles, o si ellos les hacen preguntas, pues, para eso es, o para la información oficial que nosotros les comunicamos a los participantes, ¿verdad? De que el INSAFOR ha dado tal indicación, que cualquier cosa que tenga que comunicarse, por ahí nosotros les comunicamos. Pero la interacción y todo lo demás lo vamos a manejar en la videoconferencia y acá en el foro de discusión. No sé si estamos bien hasta el momento. Sí, ok. Bueno, muchas gracias. Sí, sí. Bueno, vamos a ver. También les he dado acceso a este documento que está acá, a el Drive que está acá, que es donde ustedes tienen la información, donde ustedes tienen la información de sus participantes. Y aquí quiero que esto, yo entiendo que todos ya pudieron entrar y todos ya probaron que sí pueden editar, ¿verdad? Porque esto es bien importante. Ok, gracias. Vamos entonces y les quiero mostrar. Ustedes tienen acá, seguimos con el ejemplo de Gustavo, ¿verdad? Esta es la nómina de él. Tenemos aquí sus 20 participantes. Para el caso, él no tiene oyentes, ¿verdad? Solamente sus 20 inscritos. Y luego tiene el correo electrónico con el que los participantes se inscribieron, el número celular con el que ellos se inscribieron, luego el nombre del módulo, el horario de la videoconferencia, la empresa para la cual trabaja, la razón social, no el nombre comercial. ¿Por qué les ponemos toda esta información? Porque el último día, que es el día que hacemos la encuesta de satisfacción, sus participantes muy probablemente van a tener alguna duda de estos datos que se piden en la encuesta. Entonces, ustedes ya lo tienen acá y ustedes van a poder perfectamente apoyar a los participantes. Por ejemplo, si un participante trabaja en la Curaçao, él no escribe la Curaçao, él pone un e-commerce SADCB. Es el mismo caso acá. Algunos de estos, por ejemplo, José Humberto Purtío, es un colegio, pero la razón social es este nombre de acá. Entonces, todos esos detalles ustedes ya los tienen y el día de la encuesta ustedes ya van a poder apoyar a los participantes. Por eso ya se pone acá desde el inicio. Luego, tenemos acá el espacio para las calificaciones, que son las que la plataforma las genera. Ustedes no van a estar calificando ni elaborando evaluaciones, sino que ya están en la plataforma y lo único que hacen es trasladarlas, ¿verdad? El último día de la semana las trasladan y aquí vamos actualizando, ¿verdad? Semana 1, semana 2. En la semana 2 vamos con la tarea 2 y con el examen de medio curso. Luego, semana 3, semana 4. Y aquí se me pasó esta, porque para ustedes solo es hasta la semana 4. Tengo que eliminar esto acá. Entonces, y luego tenemos el examen final, la nota final, ¿verdad? Y ahí vamos. El resultado al final. Ahora bien, tenemos acá que en las fechas, usted tiene aquí la fecha y esto es lo único que usted va a llenar. Si el participante estuvo presente, usted le pone el número 1. Si el participante estuvo ausente, usted le pone el número 0. Aquí usted no usa P, A, no usa Yes, No, ¿verdad? Vamos con 1 cuando está presente, 0 cuando está ausente. Si de las tres veces que usted pasa lista, una vez le dice presente, usted le pone presente, porque al final lo que va a regir es, pues, el resultado es la cantidad de minutos que estuvo conectado, ¿verdad? Si dos minutos estuvo conectado, usted le pone presente, porque el participante en el video aparece present, ¿verdad? Entonces, el INSAFOR va a ver que usted llamó y dijo William David García y William dijo present, entonces, en efecto, está presente. Ahora bien, ya el tema de los minutos, ya eso ya es otro aspecto que el INSAFOR hace, cruce de información, les repito. Entonces, vamos a usar 1 cuando está presente, 0 cuando está ausente, y ustedes lo único que van a hacer es ubicar en la casilla de la fecha, el 1 o el 0, inmediatamente terminan la videoconferencia. Díganos, Jessica. Sí, solo tenía una duda. La vez pasada me pasó esto de que uno de los participantes, en las tres veces que yo pasé la asistencia, no estaba presente, pero después noté, o sea, yo le puse un 0, pero después noté de que sí había minutos. Entonces, me di cuenta de que había estado conectado unos minutitos en el momento en que yo no había tomado la asistencia. Entonces, en ese caso, regresamos y lo cambiamos, ¿verdad? Sí, sí. Ahora, muchas gracias, Jessica. Vamos a ver qué nos dice Alejandro y luego comentamos acá. Díganos, Alejandro. Bueno, buenas tardes o buenas noches. En mi caso, no he vuelto a revisar, pero cuando estaba chequeando los accesos, vi que yo sí tenía oyentes. ¿Esos oyentes se les va a pasar asistencia también? Sí, exacto. Sí, gracias. Vamos a ver. Estamos acá y tenemos, entonces, ustedes van a manejar únicamente la columna de las fechas. Donde dice minutos, eso lo trabajamos nosotros. Al día siguiente de la videoconferencia, nosotros descargamos el reporte Zoom y nosotros hacemos todo el proceso para ver cuántos minutos ha estado conectado y lo vamos colocando acá. ¿Verdad? De la campaña que acabamos de cerrar para que tengamos una mejor idea que estamos. Vale, miren, tenemos acá, por ejemplo, en este caso, acá está, miren. Estaban presentes, pero miren la diferencia de minutos. Todos tienen el 1 que le puso el facilitador, pero aquí, miren, la mayoría estuvo en 120, pero este solo estuvo en 78. Entonces, si usted le pone cero porque no estuvo, y aquí coincide porque en el reporte de Zoom no nos aparece ningún minuto. Ahora, estos colores rojos, eso lo hacemos nosotros porque es una forma que nosotros, nosotros tenemos el sistema de trabajo que nuestros gestores todas las mañanas llaman a los participantes que han estado ausentes para dar el seguimiento de qué pasó y para motivarlos a que se sigan conectando. Esa es una labor en conjunto. Ustedes los motivan a que nos falten, a que se conecten. Nosotros les mandamos mensajitos de WhatsApp, les hacemos llamada, de manera que ahí los vamos empujando, ¿verdad? Para que todo nuestro grupo al final apruebe qué es lo que queremos. Entonces, si ustedes ven, vamos aquí avanzando y vamos avanzando y los que sí de veras, miren, nunca se conectaron o no les da el promedio, al final pues quedan en gris o ya sea que el Instaform ha denegado pues la inscripción pues queda en gris, ¿verdad? Entonces vamos de esta manera. Ahora, ¿por qué les muestro este que ya está trabajado? Porque esto, por favor, no me lo vayan a proyectar en el video. Si usted lo quiere hacer aparte y al final de la clase actualizar el drive, muy bien. Si lo quiere hacer al mismo tiempo, por favor, minimice esta pestaña. Minimize su pestaña de Zoom, las pone a la par y ahí está, llamando y digitando de manera que los participantes no puedan ver porque aquí está la información de todos. Y sobre todo que queda grabado en el video. El Instaform lo ve, va para YouTube. Entonces es como, pues mejor no, ¿verdad? Entonces sí, por favor, ténganme ese cuidado de que no suceda eso. Ahora, ya los cuadros tienen las fórmulas. De manera que ustedes van avanzando y aquí al final ustedes pueden ver cómo va la tendencia de su grupo y de los participantes. Ustedes van a ir viendo día a día. Ustedes tienen que esperar que pongamos los minutos para que esta suma se vaya dando. De manera que ustedes ven cómo va el porcentaje para que ustedes sepan a quién tienen que ir empujando más. Carmen, ¿que tenía alguna otra comentario? Sí, una pregunta. Porque en la primera vez que nos vimos en reunión comentaban, decían que había que tomar la asistencia tres veces. Sí. Y en ese caso, ¿está aquí reflejado o no? No. Las tres veces es como para presionar al participante por una parte. Y por la otra es que si la primera vez no estaba, la segunda vez sí estaba y la última vez no estaba, por lo menos usted tiene una vez en que justifica que sí, le pone el número uno, ¿verdad? Entonces, usted al final hace como, pues, un recuento, ¿verdad? Y si es solo las tres veces, muy bien, ¿verdad? Pero si tiene una vez, usted le pone el número uno. Ok. Bueno, seguimos entonces. Estamos acá. Y ustedes van avanzando, van avanzando. Y ya saben que acá los amarillos son los fines de semana. Bueno, y ahora, al final, después de todas las pestañas, ustedes van a encontrar, ah, perdón, la pregunta de, de, la pregunta que hacía Alejandro. Aquí tenemos el caso, por ejemplo, de Rafael Linares. Él tiene cuatro oyentes, pero los cuatro oyentes tienen todos los datos, tienen todas las fórmulas, ¿verdad? De manera que usted va a pasar asistencia igual. Ellos van a tener acceso a la plataforma. Esta figura de oyente es nueva para esta modalidad en línea. Entonces, ellos van a tener acceso. Y ellos saben, porque a todos ellos se les ha pedido que si se comprometen, se ha confirmado con ellos, si se comprometen dentro de la figura del oyente a cumplir como que fueran participantes inscritos. Y ellos saben que de sus resultados depende que se pueda, pues, realizar la siguiente inscripción en el siguiente módulo. Ellos tienen opción de ser oyentes una sola vez. No es que ya dos veces, ¿verdad? Y mejor me quedo de oyente porque no me comprometo tanto. Sino que es una sola vez. Y luego, al final, pues, ellos, de acuerdo a los resultados, tanto en plataforma como en asistencia, pues, de eso va a depender mucho que se les pueda procesar la inscripción. Ahora, la encuesta de satisfacción no la van a hacer. Porque, pues, el INSAFOR sabe que están como oyentes, pero sabe que eso no cuenta, ¿verdad? Y también, diploma no van a obtener, porque están, ellos van a tener diploma nuestro, de Regal International, pero no van a tener diploma de INSAFOR, ¿verdad? Entonces, eso es importante que ustedes lo sepan. Silvia nos quería decir algo. Sí, solo una pregunta. En este caso, esa información solo la manejaríamos nosotros de forma interna, ¿verdad? No se menciona en clases para nada. Bueno, usted, es decir, no le va a dar como la explicación de oyentes, porque ya los oyentes ya lo saben. Y además, acuérdense que desde que se dice oyente, más de alguien puede sentirse un poco incómodo, ¿verdad? Entonces, usted pasa lista, y pasa lista todo. Si entra el monitor de INSAFOR, usted le dice, tengo 20 oficiales y tengo tantos oyentes. Ahora, el oyente sabe que tiene que poner, por ejemplo, Jessica Guerrero, me va a disculpar que la voy a tomar acá de ejemplo a usted. El oyente tiene que aparecer en sus clases de esta manera. Mire cómo está. Dice Jessica Guerrero, y entre paréntesis, la palabra oyente en mayúscula. Eso es una solicitud de INSAFOR. No es ganas de etiquetar a la gente, sino que es algo que INSAFOR dice, autorizo oyentes, pero que lo pongan ahí en la cámara, porque necesito que el auditor identifique quiénes son. Esto es para efectos de control interno de ellos, ¿verdad? Entonces, eso es algo que los oyentes ya lo saben, pero que es importante que ustedes lo manejen también para que puedan de igual manera pedir, ¿verdad? Que se haga de esa manera. Y en ese caso, disculpa que no te interesa, en ese caso, por ejemplo, yo, por ejemplo, cuando no tienen el nombre completo la primera semana, yo se los cambio para que ellos se recuerden. Si al oyente se lo olvida, también se lo puede hacer el mismo proceso. Y eso ahí entra, ahí es bien importante el hecho de que el primer día, recuerden que el primer día, ustedes se toman unos minutos de la clase para dar los lineamientos. Ellos ya lo saben porque en la videoconferencia informativa se les explica punto por punto, pero se les olvida, ¿verdad? Entonces, es como hay que estar, es un drilling el que vamos a hacer con ellos, no de contenido académico, pero sí de lineamientos, que es el equivalente en los centros de, en los colegios o las normas de convivencia, lo que se hace, ¿verdad? Es estarles, es un drilling en realidad, ¿verdad? Entonces, hay que recordárselos para que ellos se acostumbren. A veces la gente nos falla, no porque no quiera, sino que porque se le olvidó o porque no lo tiene claro. Entonces, hay que aclarárselos, hay que apoyarles de esa manera. Jessica, quería decir algo adicional. Sí, solo quería preguntar precisamente en cuanto a los nombres. Pues yo he notado que, a pesar que yo he insistido, ¿verdad? De que tienen que poner su nombre completo, algunos siempre aparecen de la misma forma. Entonces, mi pregunta es, ¿eso tiene que ver con la manera como ellos, o sea, cuando ellos entran, automáticamente ya está puesto el nombre que ellos han puesto originalmente o pueden ellos cambiarlo? O en el momento que ellos se registran. Pueden ellos cambiarlo en cualquier momento. Si usted mueve su mouse, usted, sobre su camarita, usted tiene tres puntos en la esquina superior derecha. Usted le da clic ahí y ahí le dice renombrar o rename, ¿verdad? Depende cómo lo tengan ellos. Y ahí solo le da clic y ahí ya le aparece la opción para luego usted lo cambia como usted desee. Entonces, ahora, la última actualización de Zoom permite que usted como facilitadora cambie, así como usted lo acaba de decir, le cambie el nombre al participante, pero yo le sugiero que primero les pidamos a ellos que lo hagan, ¿verdad? Si ya ellos no lo hacen recurrentemente, pues hay que hacerlo, ¿verdad? Sí, yo pregunto porque, o sea, después de un tiempo me cansé de estar ahí a cada rato cambiándole a las mismas personas. Entonces, era como que no sé, o sea, si es que ellos pueden, o sea, cuando se inscriben, o sea, si eso tiene que ver con la manera como ya lo tienen programado Zoom o si tiene eso que ver como la manera como entran a la plataforma. Sí, ellos, ellos. Eso es algo que ya ellos lo, en la cuenta ellos ponen el nombre, ¿verdad? Entonces, es como, así como ellos lo han puesto. Entonces, es de educar al participante al final, ¿verdad? Ok, gracias. Bueno, al final de todas estas pestañas van a encontrar de nuevo todos los nombres de ustedes y vamos a tomar ahora a Alexander de ejemplo y todos ustedes tienen este cuadrito. Este cuadrito ustedes no lo van a llenar, pero sí es importante que sepan que ahí está, ¿verdad? Este lo lleno yo cada mañana. Al nomás venir yo empiezo a verificar videos, la duración de los videos y créanme que después de un tiempo van a decir otra vez WhatsApp de esta mujer, pero es parte del trabajo, ¿verdad? Que si no me ha puesto el video, entonces pidiéndole que por favor lo suba lo antes posible por lo que les decía del INSA. Entonces, aquí aparece la fecha de cada videoconferencia, aparece el nombre del facilitador, el módulo, y aquí yo voy ubicando la duración de cada uno de los videos. Ahora, si algún video por casualidad y por mala suerte nos quedó de unos minutitos menos, de las 2 horas 10, porque recuerden que tenemos los 10 minutos de refuerzo, entonces aquí yo voy registrando cuántos minutos faltan. Y dependiendo de la cantidad de minutos que falten, es que yo tengo que hacer un trámite alto del INSA, ya sea que mando una solicitud de reprogramación o simplemente se compensan en la siguiente clase, pero todo eso depende y créanme que todo eso va como autorizado previamente y es a solicitud del INSA. Ahora, también yo les voy aquí agregando cuántos minutos adicionales llevan, porque de repente yo puedo ver de qué manera les apoyo y puedo ver si puedo negociar con el INSA, pero mire, tal fecha tenemos tanto. No les prometo, porque dependen de ellos, pero por lo menos se hace el intento. Y luego, si faltan más de 5 o más minutos, si es una falta de 4 minutos, yo puedo pedir que se reprogramen en la siguiente clase y no hay mayor inconveniente, pero si son 5 o más minutos, yo tengo que elaborar un documento que se llama F12 para solicitar una reprogramación en una fecha específica, ¿verdad? Entonces, yo aquí tengo que anotar cuándo mandé el F12 y el comentario se reprograma, no se reprograma, para qué fecha se reprograma y si es el caso. En el caso de que fueran más de, no sé, más de 30 minutos, pues termino aquí agregando una línea más para la fecha en que se vaya a reprogramar. Nadie quiere llegar a este punto, pero existe. Entonces, yo debo mencionarlo porque es una posibilidad y ahí entra la solicitud que se les hace siempre que estén atentos, pero súper atentos de que esté grabando en todo momento. La aplicación de repente puede dejar de grabar y no nos podemos confiar a la tecnología. A varios de ustedes, pues han tenido que reprogramar y que compensar minutos que ya han dado y que pues están reflejados en el reporte de Zoom, pero Insaford dice, no, tiene que quedar el video completo, ¿verdad? Entonces, como para evitar eso, vamos a estar como muy atentos en todo momento de que en efecto, pues este, se esté grabando la sesión. Ahora, Jesús, díganos, por favor. Gracias, tengo una consulta, bueno, yo tengo dos. Díganos. Con relación al refuerzo, son 10 minutos, este, ¿cómo vamos a dar seguimiento? Eso lo determinamos nosotros de acuerdo a cómo veamos el desempeño de los estudiantes o siempre va a ser de acuerdo a la lista, es decir, día uno, estudiante uno, los 10 minutos. Fíjese, perdón. Ok, mire, fíjese que nosotros hacemos esto, porque tenemos que enviar el respaldo al INSAFORP, aquí todo, 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 todo se le envía al INSAFORP y no se hace nada sin que ellos autoricen. Entonces, nosotros enviamos una calendarización porque son 20 clases, son 20 participantes, entonces le toca turno una vez a cada uno, ¿verdad? Entonces distribuimos y hacemos una calendarización y se las mandamos a los participantes y a ustedes con anticipación para que sepan qué fechas se van a quedar con ustedes. Pero esa es la logística que se hace. De repente, el participante que le toca el lunes ese día no puede y no puede o no quiere porque ese refuerzo no es obligatorio para ellos, pero no se les dice tan así, ¿verdad? Porque si no, no se les queda. Entonces, ustedes internamente sí tienen la libertad de que si Carlos no puede hoy, pero María quiere y puede, entonces cambien de fecha y ustedes lo manejan internamente. Si, por ejemplo, Margarita de verdad no quiere quedarse, no la vamos a obligar. Entonces, ustedes tienen ese espacio por si Carla quiere doble turno, vea. Para el caso de Alejandro, Ana María siempre pide más de dos veces, ¿verdad, Alejandro? Más de dos cupos. Ella es la que me salva a no quedarme pelón en los diez minutos. Sí, entonces ahí ya ustedes internamente se coordinan con sus participantes, ¿verdad? Y a manera pues de que lo que acaba de decir Alejandro que no tengan que estar ustedes los diez minutos así como en el, porque tenemos que estar ahí, no es que no tengo a nadie, pongo el logo, pongo música, tengo que estar ahí. Lo que hacen algunos compañeros es tener preparado algo y empezar a dar alguna explicación en esos diez minutos si no tienen a nadie, tipo tutorial, ¿verdad? Porque creo yo que es preferible eso a estar así nada más esperando diez minutos, ¿verdad? Y que termine el video. Entonces es una sugerencia, no los obligamos a que lo hagan, es una sugerencia que a algunos compañeros les ha funcionado. Entonces, pero internamente ustedes pueden perfectamente coordinarse con sus participantes, ¿verdad? No hay ningún inconveniente. La lista se va a ir mañana a más tardar sábado para que ya todo el mundo esté pues sábado al respecto. No sé si tenemos algún otro punto que quieren que tocar. Mire, ya me pasé ocho minutos. Yo quería preguntar algo más. Gracias por la aclaración en cuanto al refuerzo. Es si hay una hora específica en cuando tenemos que tomar asistencia porque son tres veces o nosotros decidimos en qué momento lo vamos a hacer. Isaford sabe que se toma asistencia al iniciar la clase a las nueve de la noche y unos minutos antes de finalizar, antes de las diez de la noche. Usted más o menos calcula cuántos minutos le toma tomar asistencia y usted lo hace antes de finalizar. A las diez de la noche sus participantes se retiran y usted se queda únicamente con el participante a quien usted le va a dar refuerzo. ¿Verdad? Ok, gracias. Ok, yo en lo único que me perdí un poquito fue cuando hablaron de los nombres porque hablaban de cambiar y de poner al día el nombre. ¿Eso es solo en la lista o no entendí realmente cómo era eso? Los participantes deben tener así como dice su nombre en la camarita ¿verdad? Y si usted se fija tenemos el nombre todos ¿verdad? Entonces cuando usted esté en la clase en su camarita va a decir inglés corporativo como lo dice aquí en la mía ¿verdad? Pero el resto de participantes tiene que decir así el nombre de cada uno de acuerdo al DUI es eso. No puede haber alguien que diga Huawei 025 por ejemplo ¿verdad? o de repente aparecen nombres raros que ellos mismos han puesto entonces usted le pide y desde el inicio hay la importancia que desde el inicio usted establece los lineamientos ¿verdad? Y les explica Alejandro Narbona ha hecho unas presentaciones en PowerPoint muy bonitas que las utiliza le doy la idea ¿verdad? Que las utiliza el primer día de clase se les pone ahí los lineamientos de Insta y todos son dos ¿cuántas diapositivas Alejandro? ¿tres? ¿cuatro? Creo que son dos dos o tres dos o tres sí, exacto lo que les trato de decir es que no es que los les pedimos que estén así como que toda la tarde del sábado haciendo diapositivas no sino que solamente es como un apoyo que ustedes van a tener ¿verdad? y aprovechando el recurso visual entonces ahí dan los lineamientos y luego en el camino ya solo los recuerdan porque ustedes ya lo dieron el día el primer día entonces ellos pueden Carmen si gusta hace el movimiento con el mouse usted puede ver sobre su cámara haga el movimiento ahí hay tres puntitos en la esquina superior derecha y ahí le va a aparecer le da clic y le va a aparecer la opción renombrar ¿sí la puede ver? ¿sí la puede ver? ¿la encuentra? no no a ver a ver mueva el mouse sobre sobre su cámara sobre su imagen y ahí le va a aparecer la opción desactivar audio y a la par los tres puntitos ya entiendo le da los tres puntitos ok ahí es donde ahí es donde se le cambia también el nombre a la persona ahí es donde ellos lo pueden cambiar así como lo acabamos de hacer con usted si usted como facilitadora lo va a cambiar va a hacer lo mismo pero sobre la cámara del participante a quien usted le va a cambiar cámbienme mi nombre por favor ahí voy no me da solo chat y anclaje ajá es porque perdón estoy el host y no le va a permitir cámbiale a un compañero aquí a Josué Josué lo tengo acá dice igual me sale como chat anclaje ocultar participantes sin vídeo sí ¿sabe por qué? porque usted está con la cuenta que no es la institucional ahí tiene que ser desde la cuenta institucional ¿quién tiene ahorita la cuenta institucional? ¿quién está desde la cuenta? nadie ¿verdad? todos están ok bueno pero cuando están en la cuenta institucional usted sí puede hacer gracias con mucho gusto bueno ¿alguien más tenía la manita levantada? ok díganos yo tengo tres cosas buenas noches colegas la primera es no sé dijo el licenciado Alejandro Norbona pues si fuera mucho pedir pero no sé si puede compartir las láminas del reglamento Linsafor si puede si no pues o sea no sé eso es lo primero lo segundo decir nos ha dado los números de teléfono tenemos que tener algún registro para crear los números de whatsapp para estar en contacto con los participantes o al igual que ustedes podemos hacerle una llamada por ejemplo al participante que no estuvo al siguiente día tener el número y hacer una llamada puede puede ahí ya depende de de qué tanto amor le ponga usted a su grupo puede claro que sí ok digo yo por si no hay que tener algún registro o sea porque ya sea que a veces un whatsapp o siento yo que es cierto a la gente pero es más pero es más pero es más personalizado llamarle quizás y decirle mire qué pasó y a veces la empatía es un poquito más abierta y fíjese gracias los participantes reaccionan muy muy bien cuando es el facilitador quien le hace ese tipo de comunicación porque ustedes son los que así como ahora está de moda decirlo verdad pero ustedes son los que están en la primera línea verdaderamente entonces es como es la empatía que usted está mencionando díganos gracias también al colega Alejandro dice que puede compartir no sé si ya lo compartió no he visto todavía gracias compañero la última pregunta solo que no me creo no recuerdo muy bien de la conferencia pero es una digamos es una tarea laboratorio la que está por semana del módulo no es una tarea diaria es una tarea diaria que al final se hace una si yo recuerdo se hace una al final de la semana que es la que compila la nota que vamos a subir no decía tarea 1 tarea 2 tarea 3 tarea 4 y decía que nosotros no teníamos tarea 5 en semana no lo que no lo que no tienen ustedes es sección 5 eso ahí es donde yo les fallé y tengo que arreglar eso vamos a ver aquí está la plataforma entonces usted viene videoconferencia 1 tarea 1 videoconferencia 2 tarea 2 videoconferencia 3 tarea 3 videoconferencia 4 tarea 4 videoconferencia 5 tarea 5 ahí estamos bien ahora bien ahora bien si usted se fija acá vamos a tener entonces sección 1 2 3 4 son 4 semanas aquí hacemos un corte a la mitad del curso y usted va a tener los ejercicios normales de la semana más el examen de medio curso y luego aquí solamente tiene los ejercicios de la semana y acá va a tener los ejercicios de la semana y el examen final es esto no sé si a eso se refería si en efecto entonces la pregunta más que todo iba a la hora de postear las notas quizás no la entendí con mucho gusto con mucho gusto usted tiene aquí la pestaña instructor que le va a servir para dos cosas para tener el botón abajo de cada tarea que diga mostrar respuestas y usted las puede mostrar sin ningún problema no hay restricción al respecto y para entrar a instructor usted da clic en administrador de estudiantes y se viene acá ver libro de calificaciones es lo único que va a hacer acá y entonces ya la plataforma le carga aquí sus estudiantes con las calificaciones entonces usted de acá las toma y las traslada al aquí al control que teníamos ¿verdad? acá y aquí es donde usted va aquí acá está entonces es como lo que va a tener es cuidado de que la calificación de la sección 1 está acá ¿verdad? de la sección 2 va acá lo que yo tengo que eliminar es esta columna de la sección 5 porque eso es de otro programa ustedes solo tienen de la 1 a la 4 ok estamos bien ahí ¿verdad? sí ok bueno muy bien Bernardo ¿qué nos cuenta? hola ¿qué tal? mucho gusto ¿qué tal? me conecté un poquito tarde pero aquí estoy sí una consulta nada más que era respecto al cuando están hablando de lo de cambiar nombre de las personas yo creo que todos hemos tenido ese problema que le hemos hecho agua de decir y al final siempre se conectan a veces con un nombre y con un apellido nada más pero qué bueno que recalca la parte de que es en esas pestañitas de ahí arriba porque yo sinceramente no lo había visto no lo había visto entonces seguramente así como yo hay muchos de ellos que no lo han visto quizás por eso no cambian el nombre tampoco porque de esa manera nosotros le podemos decir a ellos pero ellos sí lo pueden modificar claro que sí así es y otra pregunta nosotros cuando nos conectamos automáticamente aparecemos como inglés corporativo ¿qué es lo que cambiamos a nuestro nombre? porque yo nunca lo hice durante todo no debemos hacerlo solo los facilitadores son los únicos que tienen restricción de cambiar nombre porque ya está todo pues configurado ¿verdad? de manera que no cambian la foto no cambian el nombre no cambian la configuración le voy a comentar algo brevemente en la campaña anterior tuvimos un problema bastante serio porque uno uno de los compañeros era nuevo yo no puedo decir que que haya sido por mala intención sino que tal vez por curiosidad quizás entró a la cuenta que es la institucional y empezó a configurar y en realidad no configuró sino que desconfiguró entonces lo que sucedió al final fue que él dio la videoconferencia de las dos horas pero la videoconferencia ya el video convertido le salía de diez minutos y era de dos horas diez y si usted le corría el video era una cosa que iba acelerado todo o sea diez minutos y ahí habían las dos horas diez entonces no hubo forma de recuperar ese material obviamente al compañero le tocó repetir la videoconferencia completísima y tengo que aclarar que eso es sin pago ¿verdad? adicional entonces porque el INSA necesita las veinte videoconferencias de dos horas diez minutos ¿verdad? entonces es como les repito tal vez curiosidad tal vez desconocimiento pero ya la cuenta que se les asigna a ustedes ya va configurada de manera que tengan lo que tienen que tener lo único que sí les pedimos es que estén atentos que sí esté grabando efectivamente porque de repente pues la la cuenta se la aplicación deja de grabar ¿verdad? pero eso es algo que sale del alcance de nuestro control es lo único que sí les pedimos que estén atentos pero después ninguna otra configuración y queda así inglés corporativo así están todas las cuentas configuradas Sí muchas gracias también por aclarar lo de lo de estar pendiente de grabar porque bueno usted sabe que a mí me pasó un problema y también se lo voy a poner como ejemplo a los compañeros para que no les vaya a pasar que cierta vez durante el módulo que pasó por razones técnicas me salí del no sé si me salió o se me fue la señal pero salí del Zoom y al volver al volver a entrar ya no estaba grabando entonces si les pasa eso de que lo saca o se salen por algún error y luego vuelven a entrar siempre pendientes porque a veces uno se emociona yo emocionado dando mi clase ya no mal que ya fue al final entonces lo que pasaba es que cuando me sacó y volvía a entrar ya no estaba grabando después en la segunda parte que fueron como 20 y algo de minutos como 23 minutos creo entonces por si les pasa por si alguna razón lo saca y vuelven a entrar al solo entrar fíjense que les esté que les esté grabando para que no les pongan con que me guste sí sí muchas gracias bueno y el último punto que quiero tocar y así ya hoy sí ya no les quito más tiempo mire ya es que los que tienen ya ratitos de estar con nosotros saben que desde que empezamos con esta modalidad que fue en el mes de julio del año pasado que fue cuando bien se aportó el luz verde para que iniciáramos en esta modalidad siempre hemos tenido el equipo de soporte técnico en la noche verdad que hace doble turno está en el día acá trabajando sus horas normales en la noche nos turnamos de manera que hemos estado dando el apoyo de soporte técnico tanto a los facilitadores como a los participantes pues porque siempre surge alguna inquietud verdad de cómo me conecto qué hago y eso pero eso se tomó esa medida en el sentido de que era una modalidad es una modalidad nueva y mientras duraba la curva de aprendizaje pues íbamos a tener ese apoyo ya la curva de aprendizaje prácticamente concluyó ya la gente sabe cómo conectarse y eso nosotros lo hemos visto porque ya en las noches ya no hay tanto solicitud de ese soporte es más ustedes los que ya tienen ratito de estar con nosotros pueden ver la diferencia de que los participantes ya ellos entran y ellos entre ellos se ayudan incluso y ya no tienen ese inconveniente de manera que el soporte técnico no va a desaparecer pero sí va a disminuir considerablemente entonces pues por una parte porque ya no es necesario y por otra parte porque también pues los compañeros acá ya doble turno desde el mes de julio del año pasado es bastante cansado para todos los que nos hemos tenido que quedar entonces es como ir acomodando todas las situaciones verdad ahora sí va a haber personal de soporte técnico en la noche sobre todo porque en el otro programa que algunos de ustedes han estado dando clase en el de formación en el idioma inglés ustedes saben que se toman capturas de pantalla entonces las personas que se queden van a ser menos y van a dedicarse principalmente a capturar a hacer las capturas de pantalla de los grupos del otro programa ahora si surge alguna situación que ustedes necesiten o algo pueden por supuesto contactar verdad y se les va a ayudar pero lo que no quiero es que dependan del soporte técnico verdad porque no es que una cosita y bueno y hasta se pueden yo sé que se pueden los nombres Flor Sánchez Jason Bautista yo sé que para ustedes es como muy familiar y ya ustedes ahí verdad Jason me ayuda o Flor me ayuda y pues ellos con mucho gusto les han estado apoyando pero vamos a tomar esta medida a partir de este nuevo curso y ya les explico las razones ahora a mí igual me pueden contactar yo estoy atenta yo les voy a compartir en el grupo de WhatsApp porque les explico algo el teléfono del que yo les escribo durante el día es el que tengo asignado aquí en la oficina pero ese teléfono no sale conmigo queda aquí en la oficina entonces cuando yo me retiro de acá en un día que sería normal yo me voy de acá a las 6 de la tarde verdad no porque miren la hora y seguimos acá verdad pero cuando yo ya no estoy en la oficina ustedes me pueden contactar a mi número personal y los compañeros que lo han hecho no me dejarán mentir yo estoy atenta yo les contesto a la hora que sea y con mucho gusto pues si les puedo apoyar con mucho gusto ahí estoy atenta yo les voy a compartir el otro número solo que grábenlo como Elena PM y el otro Elena durante el día verdad porque durante el día yo no puedo usar mi teléfono personal aquí en la oficina entonces no les voy a poder contestar verdad es un poco pero yo les explico la razón entonces de esa manera pues vamos a estarnos apoyando y les pido que estén atentos de las actualizaciones que piden su computadora que no no permitan que la computadora se les reinicie automáticamente a media clase o que un minuto antes de las 8 empieza aquella actualización que toma 20 minutos verdad entonces son detalles que nosotros como facilitadores debemos de de cuidar en todo momento verdad y es mi obligación pues una pregunta ¿existe algún instructivo escrito que nos pueda facilitar? ¿instructivo como para qué? perdón no perdón solamente las medidas de INSAFOR que nosotros tendríamos que decirle a los alumnos por ejemplo o esas cuestiones así le comprendo ajá por ejemplo la asistencia deben cumplir tanto esto los nombres etcétera lo único que es texto es decir eso es para como para información suya lo que le quiero decir es que no lo va a poder compartir con los alumnos porque es así como texto que son los lineamientos que ellos nos han dado y pero miren aquí Alejandro ya compartió una presentación eso eso nos puede apoyar también con mucho gusto en el grupo de WhatsApp la encuentran y yo le comparto con gusto lo otro que yo le estaba mencionando bueno muchas gracias bueno bueno no sé si tenemos algo más díganos bueno yo 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 quería preguntarle cuando estaba poniendo can you go back to the slides que estaba ahí donde decía donde donde entró a instructor en la plataforma en la plataforma puede ir puede ir al mío al suyo yes bueno ahorita usted va a encontrar el libro en blanco así yo entré yo entré ahí donde dice instructor y me fui para abajo y me dice dele para arriba la la está en instructor y usted tiene que darle aquí y esta parte y esta parte de abajo dice información básico del curso ahí ni me lo toque ni lo vuelva a ver siquiera aunque yo le pregunto porque yo lo miré y decía que la clase inicia el 11 de abril por eso pero sí esa es una pregunta muy válida también Carmen me la hizo temprano lo que sucede es esto el INSAFORM nos da toditos los lineamientos incluso cuántos días tienen que estar habilitados los cursos en la plataforma para que tenga una idea acá en este programa tiene que estar seis meses habilitado en el programa de formación en el idioma inglés tiene que estar tres años habilitado entonces es como las fechas de inicio y de finalización las encuentran en el correo de asignación y son las que sus participantes manejan pero las fechas de la plataforma son totalmente diferentes porque es INSAFORM quien dice de tal fecha a tal fecha porque ellos van por el tema de las auditorías ok esa es la razón yo dije yo ¿será que yo lo miré mal o algo? no, no, no estamos bien ahí ok, gracias bueno bueno yo creo que estamos aquí en sintonía todos yo les agradezco mucho verdad les agradezco mucho su puntual asistencia su participación activa seguimos me escriben las veces que quieran verdad y pues estamos listos para el lunes el lunes los compañeros que es primera vez que trabajan con nosotros vamos a coordinar un ejercicio del team viewer temprano para que todo esté tranquilo y no haya ninguna duda o algo en ese momento usted pregunte lo que quiera preguntar que para eso son y Carmencita que la tenemos el martes verdad entonces con usted va a ser el día martes verdad y los demás compañeros ya sabemos qué hacer yo sé que ya sabemos qué hacer verdad pero igual estamos ahí atentos verdad bueno les agradezco mucho y mañana yo cargo las planificaciones que faltan todavía que no no las he podido subir todavía pero mañana sin falta ustedes las tienen ahí muchas gracias muchas gracias feliz noche todos adiós muchas gracias